Al difunto Juicy le gustaba Jolopía Las menores de mi blog que le encantan chapía Los panas me dicen que me ponga rapía Yo pensando cuánto gramo esta noche que guarrifía Al difunto Juicy le gustaba Jolopía Las menores de mi blog que le encantan chapía Los panas me dicen que me ponga rapía Yo pensando cuánto gramo esta noche que guarrifía No quiero una carandai, esa no es mi sai Quiero una sisago y con el peine adaptado que trae Clante, pasate, te parió en Val de Tumay Tú no entiendes que nosotros lo que vivimos es Rulay Puro pa' lo puro, no bregamos con maldad En la calle uno aprende más que en la universidad Este y el chocolero nací en la maternidad Diario hay más de 10 quereyes en el Felicidad Jefes me atracan, cuatro tigres en dos motos Me quitaron to' en plena 4 de agosto Yo lo que andaba era en busca de un toto Me dejaron los pantaloncillos porque estaban rotos Ay, 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 es que aquí somos Rulay Rulay, ru, ru, Rulay Ay, 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 es que aquí somos Rulay Si tú te pasas Rulay, ru, ru, Rulay Junto a Juicy le gustaba Jolokia Jolokia, Jolokia Yo pensando cuánto gramo esta noche que guaje Jolokia, Jolokia Las menores de mi blog que le encantan champía Jolokia, Jolokia Junto a Juicy le gustaba Jolokia Yo pensando cuánto gramo esta noche que guaje El jodón me frenó el otro día con un buche Pa' decirme que hay un billing bacano que lo escuche Que me conocían y me salí en capuche Y yo loco por manga heavy pa' salir peluche Entré guillao con un carnet Como empleado me lo infiltré Llegó la hora, me amotiné Porque llegan los malos nos unimos y coroné Así era la vuelta que no hubieran gente muerta Y salí normal caminando por la puerta Como a la hora los poli tú bien alerta Porque fue que lo hicimos como personas expertas Ay, 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 es que aquí somos Rulay Rulay, Rul, Rul, Rulay Ay, 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 es que aquí somos Rulay Rulay, Rul, Rul, Rulay Junto a Juicy le gustaba Jolokia Jolokia, Jolokia, Jolokia Yo pensando cuánto gramo esta noche que guaje Jolokia, Jolokia Las menores de mi bloque les cantan champiá Jolokia, Jolokia Jolokia, ay, ay, junto a Juicy le gustaba Jolokia Sando cuánto gramo esta noche que guaje Jolokia, Jolokia Chocolet y Rul La Golden Era JP Ink Record Neto Sorpresa Bloque 4-1 Los Peluches Que loque Mi hermano por Lolo Music Con su CB negro Jolokia, Jolokia, Jolokia Gracias por ver el video.